Nació en aquel tiempo, de soledad en la cárcel. No sería quien soy. Sería más futil, más frívolo, más superficial, más exitista, más de corto plazo, más triunfador, probablemente más... más embebido el éxito, más compose de estatua, más todo eso que no soy hoy. Tal vez sería, si no hubiera vivido esos diez y pico de años de profunda soledad. Por eso, es curioso que usted venga. No se puede, lo que te voy a decir, no se puede agarrar con un espíritu almacenero. A veces, lo malo es bueno. Y a veces, al revés, lo bueno es malo. ¿Qué harías si tuvieras, como este hombre mexicano, 80 millones de dólares? Pero viviría como él, desesperado, para descubrir dónde me están robando. Y yo calculo que debe ser la principal ocupación que tiene. Mañana, la patria continúa y el compromiso continúa. A esta altura, yo no necesito plata. En absoluto. A mi hogar le gusta trabajar con la gente más humilde. La utopía del amor y la utopía de la militancia también me sirvió en los años de cárcel porque la imaginación trabaja. Tres heridas en una pierna y dos heridas en el abdomen. Y de la reversidad, que de los triunfos y las cosas fáciles. Todo el gobierno es lo más fiel que tengo a esa perra. Si la patria me llama, aquí estoy yo. ¡No me voy! Estaré contigo. En la política hay que tratar de elegir, queridos compañeros, gente de corazón grande y bolsillo de chico. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetea la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca... En su repiquetea la lluvia habla de ti. ¿qué cuál es su repiquete? Gracias por ver el video